Y es momento de degustar algunas especialidades típicas peruanas, para ello vinimos hasta el restaurante La Carosa, me acompaña el señor Felipe Efio, como cada sábado, ¿cómo estamos Felipe? Muy bien, muy bien, siempre contento de tenerlos por acá, bienvenido. Claro que sí, el gusto es todo nuestro y aquí ya ven cómo nos esperan, cómo nos atienden con una buena copa de pisco y los platos típicos. ¿Qué nos has traído hoy Felipe? Hoy para degustar tenemos una entrada, bueno ambos platos son muy típicos de nuestra comida, la entrada es una copa arequipeña. Entonces, o copa arequipeña, me decías que está compuesto por algunas papas, unos ajíes de la zona, de la región, también, ¿esto no es picante? No, 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 son cremas muy suaves, no son picantes, todas nuestras bases son picantes, tiene un sofrito de base, tiene una hierba andina que se llama guacatay, un poco de maní y ají mirasol. Entonces todo eso se hace una especie de mayonesa, si se quiere, y se bañan las papas con eso. Se acompañan con los camarones, las aceitunas que son muy típicas de Arequipa también, las aceitunas de botijas y el mejor lugar de Perú para las aceitunas de botijas es Arequipa. ¿Qué variedad de platos encontramos aquí, por ejemplo, Felipe? Mira, nosotros tenemos, la especialidad son pescados y mariscos, ¿no? Entonces tenemos varias versiones de ceviches, tiraditos, después tenemos las entradas con papas como la papa de la guancaina y la ocopa, que son estas, después tenemos algunas para degustar tipo picadas, papas con salsita de guancaina, ya hacemos un poco de mezclas. Bueno, y sigamos con la propuesta de hoy entonces, un plato con carne como estrella. Así es, hoy, bueno, el típico lomo saltado, famosísimo lomo saltado peruano, así que es una mezcla, esta es una fusión peruano-japonesa. Salteado, flambeado, al wok, mucho fuego vivo, acompañado de unas papas fritas y nuestro infaltable arroz blanco peruano. ¿Esta fusión es relativamente nueva dentro de lo que es los platos típicos de Perú? No tanto, porque ya la migración, la primera migración japonesa ya debe tener un poquito más de 100 años, entonces ya es algo que está muy arraigado, ¿no? Igual... ¿Con otros platos que son, digamos, mileniares impresionantes? Sí, claro, con respecto a otros platos que ya tienen otras mezclas, digamos, desde la época de la colonia con los españoles y los indígenas, sí, es relativamente nueva, la fusión japonesa es relativamente nueva. ¿Siempre acompañado de un buen pisco peruano, como lo es? El Gran Cruz, hoy te estaba esperando con un quebranto, perdón, este es un reserva especial, esta es una especialidad de la casa. ¿Va bien acompañado con este tipo de platos? Sí, acompaña bien, es un excelente bajativo y además si por ahí se animan a comer un postrecito, viene de maravilla, exactamente. ¿Y los días y horarios de atención, Felipe? Sí, de lunes a viernes desde las 19 horas hasta las 0 horas y los sábados empezamos un poquito más tarde a las 20 hasta que se vaya el último comensal. Como es fin de semana, los esperamos. Estendidito, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. A ustedes, muchas gracias. Y aquí estamos con Diego Montes, según lo prometido, por supuesto, mi querido amigo chef ejecutivo del Hotel Borbón, que nos va a contar todas las novedades. Excelente, chef, ¿cómo estás? Bienvenida, Patricia, un placer, gracias por venir. Hace mucho que no estás en la radio, tenés que llamar a la segunda. Sí, porque cada vez que llamas están todas las mujeres y hombres prendidos, porque vos sabés que a veces más hombres que mujeres prendidos con la recetita tuya. Es lindo el tema de la radio, a mí me gusta escuchar radio, soy oyente de radio. ¿Te gusta? Está bueno, es otro clima, ¿no? Sí, sí. Y tu programa lo escucho, aunque no me llames. No, no, pero te vamos a estar llamando, estar llamándome seguramente porque queremos... A pedido del público, ¿no? Que la gente quiere la recetita de Diego Montes. Sí, un placer va a ser para mí. Dieguito, estás cambiando la carta, ya cambiaste la carta. ¿Este es un plato de la carta nueva? Es un plato de la carta nueva. Estamos con la nueva carta, con nuevos productos, más de temporada. Muy romántico me parece este plato, Diego. Sí, le pusieron ahí... Es romanticón. ¿Está enamorado? Yo siempre estoy enamorado. No, el que decoró el plato, digo. Y debe estar enamorado. Fíjense, está lleno de florcitas y cositas, miren. Sí, totalmente. Claro, esto es amor puro. Sí, sí. Reflexo del amor. Aparte es muy fresco, es un salmón que está trabajado en una caldereta de vermut y realmente tiene... ¿Y lo hacés con vermut? Sí, lo hacemos con... Rígido. Tiene un touch de vermut. Y tiene una pasta, una pasta adentro, un spatzle, ahí en el plato. Qué rico. Mejillones, un poquito de almejas. Me encanta. Es un plato de pescado. ¿Cómo se llama este plato? ¿Tiene nombre? Sí, se llama salmón en cruz de pimientas y sobre caldereta de spatzle. Muy lindo, me encanta. Este, ¿con qué...? Hoy serviste vino tinto, vino rojo. Sí. ¿Porque te parece que da el maridaje con vino rojo? No necesariamente. Yo con los pescados soy un poquito conservador. Todo con vino blanco siempre. Según el pescado me gusta... Alguno suelo combinarlo con vinos blancos. Sí. En este caso, como tenía la preparación, tiene un poquito de tomate y me pareció un poquito más acertado, acertar distinto. Pero, de todas formas, a mí me gusta un poco balancear los platos de pescado con un poquito de vino blanco. Dieguito, bueno, hoy al mediodía les recuerdo que está la famosa feijoada. Feijoada, verdaderamente brasilera. Hay un buffet enorme, precioso, ¿no? De feijoada. ¿Dónde van a encontrar, bueno, aquellos amantes de la comida brasilera absolutamente? ¿Cuántas variedades tenés? Tenés unas cuantas, ¿no? Mirá, dentro de la misma preparación, nosotros lo que hacemos es presentar la feijoada desestructurada, ¿no? Entonces, hay preparaciones que van en distintas vasijas. Entonces, la persona puede comer el feijão e ir combinando las distintas carnes. Y aquel que no le gusta el cerdo no tiene por qué comerlo. Entonces, elige carne, elige chorizo. Ah, claro. Está bien. Cada uno elige a su propia... Exactamente. Y tenemos preparaciones con carne, pescado, fuera del menú feijoada. Tenemos un menú internacional muchas veces para aquel que quiere comer otra cosa, ¿no? Está saliendo de dirección y teléfono en pantalla. Llamen por gusto para comprobar. Todo esto entonces, Hotel Borbon con mi querido amigo Diego Montes, chef ejecutivo de este establecimiento. Dieguito, un gustazo. Ha sido un placer y les deseo una linda semana a todos. Claro, gracias. Y rápidamente trasladamos nuestras cámaras y nos vinimos a Estudengo de Ligur Met. Es un placer para mí. Hoy me acompaña Mauricio Gufanti. Él es el chef y nos va a llevar a hacer un recorrido por todo lo que ofrece este establecimiento que es excelente. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Excelente. Mauri, hay de todo, hay de todo acá porque hay cosas crudas, hay cosas hechas, tenés las mesas y las sillas como para que la gente venga, se siente y disfrute de un buen almuerzo, cena. ¿Cuáles son los horarios, empezando por ahí? Tenemos horario a partir de las 9 de la mañana, abrimos el local. ¿Desayunos? Tenemos, a partir de las 9 tenemos desayunos, hasta las 1 de la tarde. Y ahí procedemos a cerrar lo que es el desayuno y tenemos ya una variedad de picadas calientes, frías y los sándwiches que son más nuestra especialidad en este caso. Me encantan, sí. ¿Por qué qué es Estudengo? Estudengo son los mejores embutidos, productos de primerísima calidad, hechos con mucho cariño y con mucho cuidado, ¿no? Sí, Estudengo es una empresa familiar que se conformó ya hace varios años y tiene una extensa, hoy en día tiene una extensa variedad de embutidos, encurtidos y muchos productos más derivados de productos animales. Y sí, como decís, la verdad le aplicamos mucho amor y cariño siempre a... No, se nota. Mauri, y todo lo que vemos acá en Góndola, por ejemplo, ¿estos productos también son de ustedes? Todo lo que es carnes, cerdos, vacas, de todo hay, ¿no? Sí, o sea, nosotros nos especializamos más en lo que son los productos de cerdo, también productos vacunos, pero los cortes de carne lo tenemos de un frigorífico. Solamente los andemos, no son nuestros, vamos a decirle. Pero vos sabés que este fin de semana yo me fui a comprar para el asado el domingo y no hay nada, te va el domingo el super y ya te vuela todo. Mirá qué lindas carnes, che, qué lindas cosas para un rico asado, ¿no? Y vos me dijiste que hasta el mediodía, hasta la una de la tarde, después se convierte en restaurante, como para el mediodía, las picadas gourmet, las picadas de todo, tienen las picadas y sándwich. Y a la noche y durante la tarde sigue abierto, ¿no? Sí, abrimos toda la tarde, media tarde hasta la noche. Ahora mismo no abrimos tanto hasta la noche madrugada, vamos a decirle. Tenemos un proyecto para poder abrir hasta el cierre, diríamos. Pero hasta ahora estamos abriendo hasta las nueve nada más. Nueve de la noche. Todos los días, incluyendo los domingos. Todos los días, los domingos abrimos solamente hasta la una de la tarde. Mediodía, merecido descanso, ¿no? Mediodía de equipo técnico y equipo personal. Bueno, después seguimos con el paseo. Tenemos, bueno, toda la parte de quesos que viene muy bien para las picadas, ¿no? Y después tienen un tipo mini supermercadito gourmet también, Mauri, ¿no? Claro, tenemos varias góndolas que tenemos varios productos de varias marcas para poder afianzarnos con el cliente, para que uno no solo venga a comprar los productos, sino que encuentre todo lo que uno quiere y más. Es como un supermercado gourmet, ¿no? Que es donde vas a venir y vas a conseguir para hacer tu rico asado, tu picada. Pero te hago una pregunta. Aparte de picadas y sándwiches, ¿también preparas comidas buenas? Comidas gourmet, ¿no? Exactamente. En este local no estamos disponiendo ahora de eso. Simplemente tenemos una... ¿Tú hoy me ibas a preparar un cerdo agridulce o algo así? Sí. ¿Solamente para el rincón del gourmet? Es un plato que se sirve acá, pero vendría a ser una picada también. Sí, sí como picada. Se sirve como picada. Le digo un plato porque es un plato elaborado, pero... Sí, y decime una cosa. Y las picadas estas de Estudengo, que son famosas ya las picadas de Estudengo, ¿la gente puede llamar por teléfono y te pide y después pasan a buscarla? ¿Puede ser? Sí, se puede hacer eso. Con anticipación se puede hacer el pedido y cuando están listas se vienen y se entregan. Hay mucha gente que está mirando, seguro que están tentados ahora, se han tentado con las imágenes. Bueno, esto es Estudengo, Delí y Gourmet. Están ubicados en Mariscal López, esquina Torales, Capitán Torales. Sí les cuento que tienen estacionamiento dentro del mismo predio. Están abiertos todos los días. Entonces, el domingo hasta la una de la tarde nada más, pero tienen todos los días de tiempo para disfrutar de todas estas delicias que prepara. Y aparte algunas comiditas que prepara acá nuestro amigo el chef Mauricio. Mauri, muchísimas gracias por tu atención. Todo esto entonces es Estudengo, está saliendo directo sin mi teléfono en pantalla. Gracias, Mau. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Estudengo, está saliendo directo. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que están saliendo en este momento en pantalla y hay premios y regalos impresionantes. Última pausa en nuestro programa. Volvemos enseguida con mucho más.